Hola amigas y amigos, si sigues mi canal de YouTube estarás al tanto de que últimamente son días de mucha reflexión, de muchos recuerdos, potenciados sobre todo los últimos días. Antes por toda la situación, por el coronavirus, fallecimientos, familiares, amigos, con serios problemas de salud y la última semana además con el fallecimiento de mi hermana del alma, Gema. Entonces, este estar continuamente con recuerdos que no te vienen en una situación normal, a mí por lo menos es rarísimo que me venga un recuerdo, a no ser que lo vaya a relacionar con alguien o que esté hablando de un tema con alguien y es una forma de reforzar ese tema. Pero ahora, así, sin más, estando, haciendo mi día a día, es fácil que me vengan imágenes o recuerdos. Y uno de ellos es esa época en la que yo lloraba mucho internamente, en la que sufría mucho internamente, principalmente porque sentía que tenía unos problemas que era una inadaptada social, familiar y demás, con muchos problemas de comunicación. Y sobre ese tema y sobre el que quiero comentaros hoy, sobre cuál es el principal matiz que hizo Click, que al cambiar esa parte en mi cerebro, cambió mi forma de relacionarme, de sentir las relaciones con la familia, con los amigos y con el mundo en general. Es algo muy sencillo que todos hemos oído de teoría cien mil veces, pero espero que con mi ejemplo práctico te sirva, mejor dicho, a que lo vivas, no como algo teórico, sino que puedas encontrar ese matiz desde dentro de ti. Así que, ¡vayamos a ello! Si observas bien, durante el crecimiento de la conciencia o desarrollo evolutivo de unas personas, de las personas, de todas en general, suele haber unos roles, unas pautas preestablecidas respecto a su conducta, cara a interrelacionarse socialmente, cara a la comunicación, a sentirse respecto al mi entorno. De pequeñito o pequeñita, uno se suele llevar muy bien con sus padres, con sus madres. Entonces, es la típica etapa que a los padres, a la gran masa de padres, al decir padres me refiero a padres y madres, los sienten como, ¡oh! El niño aún es mío y lo recuerdan como a alguien cariñoso, acariñosa, amorosa, con bonita relación, abierta de corazón. En cambio, cuando se suele llegar a la adolescencia, esa relación con los padres, con familiares, incluso con el entorno, el código de prioridades cambia por completo. Y en gran parte de las veces se daña mucho la relación familiar. Ya ese niño o esa niña que hablaba dulcemente con el padre, con la madre, que tenía confianza y el corazón abierto, empieza a meterse más en otro estado del ser y a distanciarse. Y muchas veces incluso a faltar el respeto. Si no de palabra, si de obra o si de pensamiento. Y no solo con la familia, en general, se vuelve muy selectivo o muy selectiva con los amigos y amigas. Estos me caen muy bien y estos me caen fatal. Y puedo incluso hablar muy despectivamente, criticar mucho y rechazar por completo cualquier trato con esas personas. Que no le caen bien. Y cuando se llega a la edad adulta, pues ya se tiene muy preestablecida y muy controladas las relaciones interpersonales. Tanto con amigos y con familiares. Es decir, las mantiene con un relativo orden. Hasta que empieza a desarrollarse o a poner su foco de atención en el crecimiento personal, en el desarrollo espiritual del ser. Entonces vuelve otra vez a irse al traste. Las relaciones de pareja se rompen, las relaciones familiares se resienten, con unas amistades se para por completo, el contacto se reduce muchísimo y surgen otras nuevas. Seguro que este rol, este patrón lo has visto en ti mismo, ti misma y en casi todo el mundo. No es algo fijo, 100%, pero es lo estándar. Y ya en la ancianidad, si esa persona en el paso anterior ha ido por buen camino, pues se encontrará que vivirá la mejor época de su vida, con mayor sentimiento de libertad interior, de paz, de armonía, con menos conflictos externos con la gente y con un número mayor de relaciones interpersonales que nunca, porque ha ido acumulando amistades a lo largo de su vida y entonces ya ha aprendido a relacionarse de otro modo y se ha cambiado a sí mismo. Y es el momento que más amistades tiene y más abierta está poder tratar con cualquiera. Al contrario, que si en la fase del ser o de crecimiento personal o del desarrollo espiritual, lo lleva por mal camino, entonces en la ancianidad su vida será mucho más pequeñita, estará mucho más cerrada e incluso habrá dejado de hablarse y de tratarse con diversas personas, familiares y amigos, a propósito además. No, con esa persona no hablo más. Y aquí viene la pregunta que yo me he hecho. Claro, yo no he llegado todavía a la anciana edad, por mayor cita que sea, pero sí veo que ese rol general en cierta medida también lo ha estado muy presente en mi vida. Y reflexiono sobre a qué se ha debido, cuál es la diferencia, y no me refiero a la diferencia en el mundo externo, sino aquí, en mi forma de pensar respecto a mis reflexiones. Lo bueno que tengo es que tengo un diario, empecé a llevar un diario desde los 15 años, entonces ese me sirve mucho para ver, para autoexaminarme, para reflexionar sobre los cambios. Claro, tu interior, tu fondo es igual. Yo puedo decir que mi forma de pensar y de sentir es igual a cuando era una niña o un adolescente, porque mis gustos siguen siendo más o menos iguales, y todo, la diferencia está que voy teniendo más control de mi mente, de mi energía, de mi vida. Pero sí hay un fondo que es que es igual, que no ha cambiado. Pero aunque pueda decir que una mente no cambia mucho, sí cambia el enfoque con que se ven, con que se tratan las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a decir, hablo desde mi reflexión personal, desde lo que he visto en mí, y por si tal vez a ti te estimula a también conseguir ese clic, que cambie eso dentro de ti para tener unas relaciones hermosas, sea con familiares, con amigos, con vecinos, con políticos, con todos. Pues bien, el punto clave, la diferencia principal que veo, es esa de ver las cosas desde el tú o desde el yo. A la hora de pensar, a la hora de criticar, a la hora de desear, pasó del tú al yo. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que en vez de estar en tú eres quien ha dicho, tú eres quien piensa, tú eres quien ha hecho, tú eres quien dice, o el político es quien dice, tal persona es quien genera tal cosa, tal otra persona es quien está cerrada, o es así, o es asa. ¿Ha pasado desde ahí? Al planteamiento de soy yo quien está de mal humor, soy yo quien no tiene abierto el corazón, soy yo quien está cerrada de mente y solo acepta una versión de la realidad, o de la sinceridad, o de la justicia, o de lo que sea. Soy yo quien no quiere esta situación, soy yo quien mantiene esta situación, soy yo la que critica, soy yo la persona agresiva, soy yo, 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 yo. Esa es la diferencia. Y esa es la frase que se oye tan estándar en estos tiempos de la New Age, o como quieras denominarlo, ¿no? El no mires afuera, mira adentro, los demás no son responsables, eres tú, afuera solo lo de fuera es un espejo de ti mismo, de ti misma, lo de afuera, estás proyectando lo que hay en tu interior, tu atención va, tu forma de pensar va donde tienes tu atención, si la tienes fuera, no lo mismo que tenerla adentro, no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo, a ti misma, etcétera, etcétera, etcétera. Esas frases, frasecitas muy bonitas, pero que luego dices, pues todo lo que quieras, pero esto no es ni yo ni porras, esta persona ha dicho que tal, 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 y no es así, o ha dicho que yo he dicho esto, 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 y yo no he dicho esto, yo he dicho esto, esto, otro, o es todo lo que quieras, pero esta persona ha hecho esto, y eso es un hecho, no es algo fantasioso, subjetivo, es un hecho, ha hecho esto, que no es correcto, porque acordamos tal, o cual, o pascual, y estás desde esta persona, desde el tú. Pero, ¿qué energía hay detrás, qué cosas hay detrás, que han generado que esa persona actúe así? Sí, hay una parte de la propia persona, pero de ti misma, ¿por qué esa actitud de la otra persona viene a tu vida? ¿Qué cosa hay que uno no ve por completo desde dentro de sí mismo, que hace que la vida te traiga una, otra y otra vez, X situación, u otras similares, u otras nuevas, que no te gustan? ¿Por qué? Sí, sí, será espejo de mí o no, pero la realidad es que yo puedo decir, bueno, claro, yo también algunas veces pienso así, o hago esto, pero no por eso se justifica que la otra persona piense o haga esto otro, pero, ¿qué ocurre en ese campo metafísico energético que hace que eso tenga la vida, que haya espacio para ello y, peor aún, que se mantenga? Pues, lo mismo, no hay que centrarse en un detalle puntual pequeñito, sino en la visión global, y en la visión global uno reflexiona todo desde el tú, no desde el yo, y cuando uno aprende a reflexionar desde el yo, cambia la cosa, lo que pasa es que además, sobre todo cuando se empieza a crecer espiritualmente y a quererse desarrollar, uno tiene miedo a pensar desde el yo, porque tiene miedo a dejarse llevar por el ego, y se identifica el yo con el ego, el ego insano, y en esta época, como que el yo es una palabra tabú, enferma, y tiene que desaparecer del diccionario, y entonces, si tú lo mencionas, o te acusan de egoica, o te acusas a ti misma, y te estás, o estar en el ego, porque estoy, pues yo pienso esto, pues yo he hecho esto, pues yo siento esto, todas esas cosas, todas esas cosas, a ver, un ejemplo práctico, con la adolescencia, es muy fácil pensar uno, en esa etapa, mis padres no me aman, porque si me amasen, me permitirían hacer esto, o esto, otro, o me tratarían de otro modo, o harían X cosa, mis padres no me aman, yo, no me quieren, pues porque soy chico, o porque soy chica, o porque soy la primera, la última de la familia, les recuerdo a X persona, con la que se ha divorciado, por la casa que sea, entonces, ellos no me aman, porque ellos, piensan X cosa, porque ellos, hacen X cosa, ellos no me aman, y eso hace que uno cierre su corazón, y que para proteger ese sufrimiento interior, haga realmente muchas tonterías, y no escuche a las personas sabias de su entorno, en cambio, ¿qué ocurre si el pensamiento, o la persona se desarrolla espiritualmente, y se sana a sí misma? Ni por un milímetro, le viene el pensamiento de, no me aman, sino todo lo contrario, me amaban tanto, que se sentían impotentes, o frustrados, o frustradas, al ver en qué dirección iba, y querían cambiarme, para llevarme a otra dirección, que consideraban, que da más salud, física, mental, emocional, y de todo tipo, precisamente, porque me amaban, ¿no? Pero, ¿por qué piensas eso? Cuando eres ya adulto, y te estás creciendo, y te has crecido, y desarrollado espiritualmente, piensas eso, porque en tu mente, ya no está, ellos, ellos no me amaban, ellos me hacían, ellos tal, sino en tu mente está, él, yo, he sido una desagradecida, he actuado con prepotencia, yo he dejado, yo he actuado con prepotencia, yo he dejado de escuchar, yo me he dejado arrastrar, por tal amigo o tal amiga, yo he enfermado, mis pensamientos, yo he empezado a criticar internamente, yo he perdido la confianza, yo, 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 y esa, es, la única diferencia, así que, ahora, en la edad adulta, cuando uno, por ejemplo, empieza a desarrollarse espiritualmente, y empieza esa etapa, en que se separa, de la pareja, de la familia, se dañan las relaciones familiares, aconsejo, porque conozco a bastantes familias así, que incluso con los hijos o las hijas, han dejado de tratarse, porque son demasiado mundanos, mundanas, con poca conciencia, etcétera, pues en situaciones prácticas, como esa, mi planteamiento, ahora, es, si yo fuese, una persona, que estuviese ahí, en vez de tener, en mi cabeza, en un, ojo, es que yo estoy, más, estoy más crecido, esta persona va detrás, no se entera de nada, no le puedo, no la puedo contar, mis cosas, no me entiende, no tiene interés por crecer o desarrollarse, pasa de todo, no me sabe amar, no me da lo que yo quiero, no me da lo que necesito, no, todas esas cosas, en vez de cambiarlo desde, él, ella, o tú, no me, o ellos, no me ofrecen eso, lo cambiaría, desde, yo, no soy capaz, de tener el corazón abierto, yo, no soy capaz, de comunicarme, de tal modo, que la otra persona, entienda el cómo me siento, yo, no soy capaz, de, estimular, y de sentir, y de vivir, la unidad, con las otras personas, yo, eh, critico, a la otra persona, yo, hago tal, entonces, cada vez, que me viniese, uno de esos pensamientos, negativos, destructivos, de, de, eh, no, no me ofrece, lo que necesito, en cuanto escuchase, que me digo eso, lo cambiaría, y diría, no soy capaz, de acoger, en mi corazón, lo que me ofrece, esta persona, porque, en realidad, no es, que la otra persona, no te dé, lo que tú necesitas, para sentirte llena, es que, porque por mucho, que te dé la otra persona, vas a tener el mismo sentimiento, y dirás, que no, porque tal vez, tal época, me sentí a gusto, o tal, por mucho, que te dé, no, no te sentirás llena, ni te sentirás a gusto, o cualquier otro pensamiento, lo siento, pero es una fantasía, entonces, es, ¿qué hay en mí, que hace, que no pueda acoger, lo que esta persona, me dé, porque realmente, si no te sientes llena, es porque quieres, que te dé, de tal modo, de tal forma, y tal, y lo que te está dando, no lo ves, nuestra percepción, de la mente de juicio, tan cerrada, no lo acepta, y tan cuadriculada, no, porque el amor es así, entonces, si no hace esto, es que no me ama, no, porque la amistad es así, si no hace esto, es que no es una buena amiga, o una buena amigo, no, porque tal, porque cual, y eso es lo que hace, que la persona, no se siente llena, no porque la otra persona, no la cubra, sino porque no acepta llenarse, y busca justificación, de su mal sentimiento, en algo externo, el orden es al contrario, no es, el otro ha hecho, y yo, me siento así por ello, es la excusa, que uno se pone mentalmente, cuando crece en conciencia, los ves en ti, y en los demás, el orden es el otro, tú te sientas así, y buscas fuera, a quien responsabilizar, o a qué responsabilizar, de ese sentimiento, así que, yo empezaría, y cambiaría eso, conscientemente, cada vez que tengo un pensamiento, de juicio, de desagrado, de dolor, de tristeza, de tristeza, de tristeza, tal, algo, por ejemplo, que también hablaba el otro día, con, con un amigo, de, cuando fallece alguien, ese dolor, que sentía, por ese agujero, como amputación, de un miembro, que ha desaparecido, la persona, que no se siente llena, porque la otra persona muerto, la otra persona fallecido, ya no me siento llena, pero, ¿por qué? ¿Por qué no te permites, seguir sintiéndote llena, o sentirte más llena aún, sin estar la otra persona presente? Tú puedes decir, la otra persona no está, o puedes decir, la otra persona está, está en mí, está en mí de alrededor, está en todos lados, somos uno, está en unidad conmigo, y eso te da, otra fuerza, otra forma de vivir, otra forma, de entender la vida, que desde luego, va a hacer que te sientas, mucho más estable emocionalmente, mucho más plena, o pleno, en tu vida, y con una armonía interior, mayor, porque no está tu atención, en tal persona, no está, sino, yo, en mí, está, esa persona, no sé, si se entenderá, es que, ojo, hablar de estos temas, y así, a nivel general, es un poco delicado, pero, si quieres más matices, o genera dudas, o cosas, a mí me encantaría, que lo comentases, debajo de mis vídeos, en mi canal de YouTube, e intentaré desarrollarlo más, hasta, hasta que no, solo se comprenda mentalmente, sino que hasta realmente, surja, nata, se abra esa flor, desde dentro, de uno, una misma, porque realmente, la calidad de vida, cambia muchísimo, ante los problemas, ante las situaciones, ante todo, entonces, mejora tanto, la calidad de vida, que es que, no me puedo callar, el hablar de esto, en el vídeo, por muy simplón, que sea lo que diga, pero es que, es tan, tan vital, y aquí es donde está, la verdadera espiritualidad, en estos pequeños matices, tontitos, más que en el meditar, y todas esas cosas, porque meditamos, porque oramos, para pensar, de este modo, para sentir, de este modo, entonces, emplea todos los caminos, necesarios para ello, busca tus herramientas, para ello, fuerza tu mente, al cambio, fuerza tu corazón, a la apertura, y verás, como entonces, de forma natural, tu vida, dará un vuelco, tan inmenso, tus relaciones familiares, personales, estatales, de todo, dará un vuelco, tan grande, que merece la pena, el esfuerzo, y también, merece la pena, si me pinchas, al me gusta, te suscribes, a mi canal, de YouTube, pinchando en la campanita, que por cierto, quería decir, bastantes personas, que están suscritas, si pinchan, con la campanita pinchada, no reciben el aviso, de, de la subida de vídeos, que yo llevo, o sea, YouTube, digamos, no quiere promocionarme, me deja más atrás, entonces, si es tu caso, o, incluso, si está con la campanita pinchada, sería genial, que la volvieses a pinchar, o que sea, quitarte, y luego, volverla a pinchar, para volverla a recibir, ¿no? A ver si, así se moviliza más, y también así, a mí me apoyas, y me das unas, me hace sacar una sonrisa, chao. Varios de vosotros, y de vosotras, seguís preguntándome mucho, qué opino sobre la desescalada, por el coronavirus, en España, que es donde vivo, por algo, que no existe, el virus, qué tal, que esto es un, unas fuerzas, para tener el control, unos pocos, sobre los demás, por favor, ni me mandéis vídeos sobre eso, ni nada, de nada, porque, las personas que dicen eso, es porque han estado en zonas, donde el coronavirus, no se ha propagado muy grandemente, y porque no tienen familiares, con fallecidos por el coronavirus, o gente que trabaja en centros de salud, familiares que trabajan en centros de salud, si no es que es imposible que digan esas cosas, así que, y si vives en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, donde no ha habido, una extensión grande de coronavirus, y por eso te parece una tontería, es gracias, a que, en otras ciudades, lo ha habido muy grande, y por eso, el estado lo paró a tiempo, y no ha dado posibilidad, de que en tu ciudad, vaya, a gran escala, es algo, que existe, y que además, va a haber muchas otras situaciones, en el futuro, lo que pasa, es que ahora tendrá tiempo, tanto el estado, como la sociedad, para aprender, a gestionar la autosalud, a vivir de un modo más sano, alimenticiamente hablando, mentalmente hablando, al estado a preparar, la situación económicamente, el centro de salud, los apoyos sociales, absolutamente todo, pero existe, y el que dice que no existe, es, vuelvo a decir, porque no tiene un familiar fallecido, no tiene un familiar, que trabaje en centros de salud, y no, ha estado directamente, con ello, o sea, no me mandéis, de esas cosas, ni de esas conspiraciones, ni de nada, de nada, ¿tú te crees, que un político, va a querer, cerrar algo, por poder, cuando sabe, que precisamente, todo el mundo, le va a echar a esa persona, la culpa, de una situación, mundial, en la que nadie, es responsable en sí, sino en general, es la situación, que ha traído la vida, todo político, lo que quiere, es que le voten, y sonreír, y que le quieran, y si toma medidas, muy desagradables, no es, por un, tener el control, es porque, también vive la situación, hasta aquí, y hace, lo que considera mejor, para la situación, y no estoy hablando, ni del presidente, que hay ahora, ni del presidente, que habrá mañana, ni de Pepito Flores, estoy hablando, de una actitud, de vida, de que, por favor, no vivamos, desde el egoísmo, y no justifiquemos, el, a mí no me gusta, hacer esto, y entonces, veo cualquier, un vídeo, y digo, esto es cierto, me están manipulando, así que, voy a pasar de todo, porque realmente, yo puedo decir, ¿quién manipula a quién? ¿Sabes la cantidad de vídeos, también que hay, por ahí mentira, de todo tipo, hablando de este tema, y hablando del contrario, hablando de conspiraciones, como hablando de, no conspiraciones, o sea, manipulación, en todos lados, entonces, al final, solo queda el, eres solidario, vives tus propios intereses, te aguantas, de ciertas cosas, por el beneficio grupal, o no, pero, vuelvo a decir, sé, que la gente, piensa que debería, de ir desde, en contra de todo ello, pero no, no, soy muy alternativa, muchas cosas, pero, juzgo y valoro todo, y en este tema, lo siento, pero lo he vivido, en primera mano, en segunda mano, en tercera mano, en quinta mano, o sea, muy, muy directamente, y, lo siento, pero, cabida para ese egoísmo, no lo quiero, y deja de mandarme cositas al respecto, vale, un besito, chau, chau,